En 90 segundos les contamos las noticias más destacadas del Gobierno de la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad gestionará la posible instalación del gas domiciliario a varias familias del barrio Juan Pablo II que no tienen el servicio. Se verificará a través de un censo los sitios de residencia con el ánimo de establecer si hubo condiciones especiales que no permitieron la inclusión a unas 30 familias como beneficiarias del servicio. El próximo 30 de abril podrá estrenarse la iluminación del Estadio Manuel Calle Lombana, El nuevo sistema de luminarias que está a cargo del departamento se encuentra en periodo de prueba y se habilitará completamente en los próximos días. La directora de impuestos del municipio entregó el balance de la cartera del Impuesto de Industria y Comercio, reportando que las obligaciones por ese concepto de los empresarios ascienden a los 50.000 millones de pesos. Adicionalmente hay una cartera por alumbrado público de 16.000 millones, por lo que se hace el llamado a los ciudadanos a acercarse a la oficina de impuestos ubicada en el primer piso de la Alcaldía de la Ciudad. La segunda semana de marzo la terminal de transporte de Villavicencio recibirá recertificación por parte de Licontec en el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2008. Todas las dependencias se han capacitado para mantener estándares de calidad superiores con el fin de lograr altos niveles de satisfacción a los usuarios. Dentro del convenio con la aseguradora Cóndor, el gobierno de la ciudad entregará 77 nuevas viviendas a igual número de beneficiarios en el barrio San Antonio. Las casas se encuentran en construcción y la entrega se hará en 30 días aproximadamente y será la primera entrega que se hará dentro del acuerdo con la aseguradora Cóndor que establece la construcción de 500 soluciones habitacionales.